Review de una chamarra marca Esdi Voy a empezar por las mangas En ambas mangas tiene este sistema de velcro para poder pegar algún parche Y a un lado tiene este cierre con bolsillo Este tiene como un cuadrito negro Tiene un agujero en medio Desconozco su función de eso El tamaño del bolsillo Es de 4 x 5 pulgadas Como verán tiene lo mismo del lado derecho Excepto por este bolsillo que está en el antebrazo Del lado izquierdo únicamente Y este midiendo 3 x 4 pulgadas En el video se ve al revés Que está en el lado derecho pero no Es el efecto de la cámara Ahora las bolsas que tiene en el frente Midiendo estos 5 x 9 pulgadas Adentro viene el cuadrito negro Un cordón que jalándolo ajusta la chamarra a lo largo Que pasa por el gorro que veremos más adelante A ver si ustedes comentan para qué sirve este cuadro Yo pienso que es un respiradero Y lo último que tiene adentro esto Es esta pequeña argolla Que pueden enganchar ahí sus llaves Alguna lámpara O lo que sea que se les ocurra a ustedes Ambos bolsos siendo idénticos También contamos con dos enormes cierres En el lado de las axilas Para más ventilación O más movilidad Esto es midiendo 8 pulgadas de largo Esto realmente ayuda Yo la he usado y cuando empiezo a sudar Las abro Me refresco y ya no sudo Así de efectivo Es estos simples cierres Sencillos Claro dependiendo De la temperatura Se me estaba olvidando Aquí en las muñecas Tenemos un velcro Para cerrarlo Apretarlo más Es como de un plástico aguado Una vez lo lavé Y saliendo Ya estaba roto Bueno esto ya tiene 3 años conmigo Ahora veremos La capucha El gorrito Tiene una pequeña visera integrada Ahora veamos la parte del cuello Esto si te cubre bastante bien el cuello De hecho a mi me llega hasta la nariz Nada más porque ahorita Estoy usando la palestina como máscara Pero aún se puede apretar Mucho más Y para eso debemos de jalar Los cordones que están En las bolsas Frontales Y después jalar esto Ajustarlo Pero ahora no se puede mostrar bien Por la palestina Que está bastante gruesa También la capucha Se puede doblar Gracias a ese cuadro Que se ve ahí Aquí tiene su etiqueta Bueno la capucha Se sostiene con esto Que es a base De velcros Por aquí Por la parte de adentro Los tiene así Por la parte de afuera Los tiene así Tiene como dos posiciones Y ahora aquí está ya Bien dobladito Sin que estorbe O vaya colgando El último Y el más grande Bolsillo que tiene En la parte de la espalda baja Cuenta con dos cierres Pero llevan A una misma bolsa Midiendo 10 Por 13 pulgadas Queda a su criterio Como utilizar este gran bolso Por adentro Tiene una tela Del tipo Algodón Bastante suave Agradable al tacto Y más abajo En este cuadro de tela Al reverso De donde va La gran bolsa Es como Liza Tipo nylon Aquí tenemos otro cordón De los dos lados Sirve para ajustar En la parte de la cintura Más arriba Parece tener dos Bolsillos Pero no Son como nada más Un Un tubo Hueco Los tiene En los dos lados Otro detalle Que me ha gustado Es este cierre Doble Pudiéndolo abrir En la parte de abajo Sin bajar el cierre De arriba Un último Pequeño velcro Que tenemos aquí Para pegar un cuadrito Un parchecito La tela de afuera Es tipo nylon Repela un poco el agua Pero no al 100% Me ha tocado usarla Cuando ha llovido Bastante fuerte Pero he estado Bajo la lluvia Como 5 minutos Y por adentro Estoy totalmente Seco Así como le eché De agua Por adentro No pasó Ninguna sola gota Realmente A mi me ha gustado Mucho esta chamarra Las venden En diferentes colores Yo elegí esta Color camuflaje He visto inclusive Que venden El traje completo Pantalones Botas Guantes Sombrero Máscara Esta yo la compré En Wish Hace como 3 años Me costó 300 pesos Mexicanos También he visto Que las venden En Mercado Libre Ahí si un poco Más cara Como 500 600 pesos Hay varias marcas Con este mismo Modelo Esta talla Es chica Como dice En la etiqueta S Yo mido 1.74 Y me queda Un poco Chica Realmente Muy buena Este tipo De chamarras Es mi primera vez Haciendo un review De ropa Así que disculpen Si no es el mejor video Que haya hecho Pero bueno Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!